En una villa nació Fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir A la humilde expresión Enfrentar la adversidad Con afán de ganar Hacia cada paso la vida En un potrero forjó Una zurda inmortal Con experiencia sedienta ambición De llegar de cebollita Soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar ¡Grande Viejo! Para el más grande del mundo ahí En una villa nació Fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir A la humilde expresión Enfrentar la adversidad Con afán de ganar Hacia cada paso la vida En un potrero forjó Una zurda inmortal Con experiencia sedienta ambición De llegar de cebollita Soñaba jugar un mundial Soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar A su familia ayudar A poco que debutó ¡Paradón! ¡Paradón! La doce fue quien corrió ¡Paradón! ¡Paradón! Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó ¡Paradón! ¡Paradón! Nació la mano de Dios ¡Paradón! ¡Paradón! Llegó alegría en el pueblo Regó de gloria este suelo ¡Para el número uno del mundo! Me acusé los ojos Por ser el mejor Por no venderse jamás Al poder enfrentó Curiosa debilidad Si Jesús tropezó ¿Por qué no habría de hacerlo? La fama le presentó Una blanca mujer De misterioso sabor Y prohibido placer En su hábito deseo Dios sano otra vez Involucrando su vida Y es un partido que un día El Diego está por ganar A poco que debutó ¡Paradón! ¡Paradón! La dulce fue quien corrió ¡Paradón! ¡Paradón! Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó ¡Paradón! ¡Paradón! Nació la mano de Dios ¡Paradón! ¡Paradón! En su alegríados O alegría en el pueblo Lleno de gloria Este suelo ¡Paradón! ¡Gracias!